¿Vale la pena Street Fighter 6? Después de unos cuantos años, la franquicia de peleas callejeras está de regreso. Street Fighter vuelve con su sexta entrega, en donde nos ofrece interesantes implementaciones, ideas con mucho potencial y un sistema de juego que dejará satisfecho tanto a los jugadores más experimentados como a los más casuales. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Crust y en esta ocasión les hablaré de mi opinión y experiencia sin spoilers de Street Fighter 6. Quiero agradecer a Capcom por haberme dado acceso anticipado al juego y así yo traerles esta reseña el día de hoy. Y sin más nada que agregar, comencemos con el video. Street Fighter 6 es posiblemente la forma definitiva de jugar a esta popular franquicia de juegos de peleas, al menos dentro del estándar de los juegos modernos. Su sistema de combate tiene muchas mejoras y ofrece posibilidades bastante amigables para aquellas personas que no son tan habilidosas dentro de los juegos de peleas. O sea, personas como yo. Pues en Street Fighter 6 tenemos hasta 3 tipos de controles diferentes a nuestra disposición. Los controles clásicos de toda la vida para aquellos jugadores más experimentados y que ofrece un abanico de posibilidades mucho más grande al momento de emplear distintos movimientos. Este es el sistema más complejo y difícil de dominar, pero que aquellos jugadores más competitivos agradecerán mucho. También tenemos los controles modernos que sirven para aquellos jugadores más casuales y que adquieran un gameplay un poco más simplificado, pero igual de efectivo y divertido. Estos controles sirven si eres alguien que quiere simplemente divertirse con Street Fighter, sin tener que molestarte en aprender un montón de combos imposibles de memorizar. Y finalmente por último tenemos los controles dinámicos, los cuales, en pocas palabras, son asistidos por la IA y que son ideales para aquellos que tocan por primera vez un juego de peleas. Eso sí, este último no puede usarse dentro del online, así que bueno. A nivel de jugabilidad y mecánicas, me parece que este es el Street Fighter con la barrera de entrada más accesible, ya que el jugador que quiera disfrutar de este título, sin tener que entender toda su complejidad, puede hacerlo. Pero al mismo tiempo, aquel que quiera obsesionarse con esta entrega y perfeccionar sus habilidades, también podrá hacerlo. Quizás uno de los problemas más concurrentes dentro del género de peleas es este, que existe ya una estructura tan extensa de mecánicas para aquellos jugadores más hardcore que pareciera no haber cabida para los más casuales. Sin embargo, en esta nueva entrega de Street Fighter, es diferente. Y creo que cualquiera se lo puede disfrutar. Lo mejor de todo es que estas opciones de accesibilidad no terminan rompiendo el juego. Pues aún sin ser experto en el género, podrás notar lo bien construido que están los sistemas, tanto de combos como de movimientos. Habilidades que contrarrestan unas a otras, con un timing que te obliga a pensar en cuestión de segundos qué utilizar o cómo afrontar el próximo ataque de un enemigo. Está increíblemente bien pensado y conseguido, resultando en uno de los mejores juegos de peleas que he jugado en mucho tiempo. Continuando con lo que nos tiene para ofrecer este título, tenemos el Fighting Ground, en donde sí podremos usar los controles dinámicos, y que es donde tenemos el modo arcade, peleas contra la computadora o con un amigo, ahí también está el modo entrenamiento, tutoriales, y todos los modos de juego clásicos que esperas ver en un juego de peleas. El modo arcade como de costumbre nos ofrece una micro historia de cada personaje, y también tenemos un par de cositas más. El roster de personajes iniciará con 18 luchadores, aunque ya se sabe que en este primer año del juego, se incluirán otros 4 a través de DLCs. La plantilla debo decir que está bien, cumple, personalmente me hubiera gustado ver unos cuantos personajes más de lanzamiento, pero se compensa por lo diferente que se sienten entre sí. Cada personaje se maneja de formas diferentes, y cada uno tiene su propio estilo de juego, pero de igual forma será cuestión de tiempo para ver qué más nos tiene preparado Capcom de cara al futuro de esta sexta entrega. También tenemos 16 escenarios distintos, muy bonitos y variados, pero nada que destacar personalmente. Luego por otro lado tenemos una de las implementaciones más llamativas de esta nueva entrega, y estoy hablando del World Tour. Un modo de juego que me recuerda bastante al modo Conquest de Mortal Kombat, pero que aspira un poco más, y que nos permite crearnos un personaje desde cero. Sobre decir que el creador de personajes está al límite de la imaginación de la gente, porque desde la beta vimos como todo el mundo hizo cualquier clase de creaciones alocadas. En este modo de juego tendremos una especie de semi mundo abierto con elementos RPG, pudiendo conocer a distintos personajes del mundo de Street Fighter, mientras hacemos tanto misiones principales como secundarias. Por otro lado podremos ir aprendiendo nuevas habilidades y movimientos de otros personajes, así como también subir de nivel y mejorar a nuestro personaje, personalizándolo con distinto tipo de objetos cosméticos. En este modo se nos permitirá explorar por toda la ciudad, enfrentando a todo tipo de enemigos, pero también a los NPCs. Por ejemplo, mira como le pegó a esta señora en la calle. Este nuevo modo de historia me gustó como concepto. Creo que tiene una buena base y potencial para hacer algo grande, aunque en esta ocasión no lo consigue del todo. Creo que tiene mucho rango de mejora. Hay cositas que se pueden hacer de una forma diferente, el mundo se siente un poco anticuado, también hay bastante popping, misiones secundarias genéricas, y por Dios, ¿por qué utilizan esa fuente de letra en los subtítulos? Entiendo que están experimentando con algo nuevo, y pese a los errores, el modo de juego es disfrutable. Pero las cosas como son. El World Tour tiene muchas cosas cuestionables para los estándares de un juego AAA en 2023. Sin embargo, el poder profundizar un poco más en el universo de Street Fighter y de sus personajes es algo que me gustó mucho, y espero que Capcom se mantenga en esta línea para próximas entregas. Siempre y cuando corrijan los errores y eleven la calidad de esta nueva modalidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar del modo online. Posiblemente una de las mejoras más importantes que tiene esta entrega se centra en esta modalidad. El Battle Hub funciona como un punto de encuentro en donde podrás compartir, platicar y desafiar a otros jugadores. Todo bien, todo muy cool hasta ahora, pero lo que más me sorprendió de Street Fighter VI es cómo se juega en línea. El netcode que tiene este juego está a otro nivel. Estuve jugando contra personas del continente europeo, e incluso vi una bandera de Japón por ahí, y yo estando en Venezuela, el lag era imperceptible. Incluso teniendo más de 200 de ping, las peleas se disfrutaban sin ningún problema. Y si bien Street Fighter V ya tenía rollback, el de Street Fighter VI es uno de los mejores que se han implementado en un juego de peleas, si no el mejor. Estuve probando el modo en línea con otras personas que también estaban reseñando el juego en todo el mundo, he ahí la razón de por qué estaba tan vacío, pero más allá de que me patearon el trasero una y otra vez, puedo decir con toda seguridad que las partidas online van excelentes. Este aspecto me sorprendió y para mí es la joya de la corona de un juego de peleas que es imprescindible para los fanáticos del género. Es un título con un sistema de combate bastante sólido, pero a la vez accesible. Con un repertorio de personajes quizás no demasiado grande, pero que goza de calidad en vez de cantidad. Cada personaje se siente muy diferente del otro y sus estilos de pelea satisfacerán a cada tipo de jugador. Quizás el modo World Tour tiene ciertas cosas mejorables, pero no deja de ser un añadido divertido que no solemos ver en este tipo de juegos de peleas. Visualmente el título se ve bien, en World Tour no tanto, pero en los modos de juego que podremos disfrutar en el Fighting Ground es un juego precioso. Nada que no podamos esperar del maravilloso motor gráfico de Capcom, R.E. Engine. Artísticamente también reluce, esos golpes con brochazos de pintura me fascinan y la música callejera está bastante bien. Eso sí, el diseño del menú y las opciones a mí no me gustaron mucho. Siento que estoy viendo el menú de Resident Evil y eso al menos dentro de la interfaz de usuario para mí le resta unos cuantos puntos. Como bien saben, yo no soy de darle notas a los juegos, pero si tuviera que darle una puntuación a Street Fighter VI sería un 8.5 de 10. Es un juego notable, que destaca por su pulido y accesible combate, pero que cogea con ciertas decisiones que intentan ir un poco más allá. Pero fuera de todo esto y respondiendo al título de este video, sí, Street Fighter VI vale completamente la pena. Es un juegazo y por supuesto que lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal!